¿Qué será, será lo que me has dado? Que ahora a ti todo me sabe Que con todas te comparo ¿Qué será, será lo que me has dado? Que el máximo detalle me remonta hasta el pasado ¿Qué será, será lo que me has dado? Que no me sale a olvidarte ¿Qué será, que aún sigo en trance Con los ojos como platos? Contigo siento que me llevo a la corriente Que deje de ser mi dueño Y algo flota en el ambiente De ti conservo el placer de conocerte Los señales en el cuello Y una noche para siempre ¿Qué será, será lo que me has dado? Que aún perdura en mí tu aroma Que ni me lavo las manos ¿Qué será, será lo que me has dado? Tú que vuelas en escoba Tú que manejas los astros ¿Qué será, será lo que me has dado? Que se derrite en la boca Que me pinta todo en rosa Que me pinta todo en rosa Que me eleva hasta el cuadrado Contigo siento que me llevo a la corriente Que deje de ser mi dueño Y algo flota en el ambiente De ti conservo el placer de conocerte Dos señales en el cuello Y una noche para siempre ¿Qué será, será? Malditos domingos